Qué bella, mmm, se merece que le bajen las estrellas, mmm, es un novio que no la respeta Solo avísame, aunque no alcance el bolsillo, me sobra el cariño pa' darte No necesito un gato, ni 18 kilates, por solo hacerte reír yo Lo vas a dejar por mí, sé que él no sabe tratarte y yo voy a conquistarte Dos cocos y un daiquiri, yeah, lo vas a dejar por mí Dos cocos y un daiquiri, yeah, hey, hey, hey Lo vas a dejar por mí, dime que te detiene, yeah, vente conmigo que a ti te conviene Si se tumbaron las torres gemelas, vas a caer cuando recite mis poemas Ay, yo si fuego y tú eres cielo, yeah, te derrito de cabeza al suelo Tú sabes que yo no puedo, vas a morder mi anzuelo Besos ahora Martini, que bien se te ve ese bikini Poquita sabor a Rosy, besito de coco y lo hacemos otra vez Demasiado hot te ves cuando estás bailando conmigo Dile que este morenito es más que un amigo, más que un amigo No necesito un grate, ni 18 kilates Con solo hacerte reír, yeah, lo vas a dejar por mí Sé que él no sabe tratarte y yo voy a conquistarte Dos cocos y un daiquiri, yeah, lo vas a dejar por mí Déjalo, dale, déjalo por mí Los cocos y un daiquiri, yeah, yeah, hey, 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 hey Los vas a dejar por mí Comiendo dos coco, coco, coco Tú me tienes loco, loco Comiendo dos coco, coco Tú me tienes loco, loco Comiendo dos coco, coco Tú me tienes pero bien loco Los cocos y uno daiquiri, no vas a dejar por mí ¡Suscríbete!